El presidente Javier Milei salió en la portada de la revista Time. Analizamos esta foto y todos los elementos que hay arriba de su escritorio. Al presidente le fascina coleccionar objetos de sí mismo. Tiene un pequeño muñequito con la motosierra, símbolo de su campaña, y también un pequeño busto de yeso con cara sonriente. Tiene varios libros. Desde La revolución que no vieron venir, de su biógrafo Nicolás Márquez, también tiene su propio libro, Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, un libro del novelista israelí Amozos y su hija Faña, Los judíos y las palabras, y también tiene a mano el manual de macroeconomía publicado en 2021 por Federico Sturzenegger y un ejemplar del libro 29 del clásico personaje de Nick, Gatún. Para hidratarse utiliza una botella de agua que le regalaron con la foto de sus hijos de cuatro patas. Detrás de él muestra una foto con su amiga Sandra Petovello, del día que asumió como ministra de Capital Humano, y muy cerca de él tiene un informe impreso de un estudio sobre opinión pública. Nuestro presidente está atento a las encuestas. ¿Y vos qué le sumarías a su escritorio? Te leemos en los comentarios.